Ya más de 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa amigos, y también se aproxima un año más del 2 de octubre amigos, pero que fue lo que hizo más importante esta marcha emiten de los 43 de Ayotzinapa, que ya de hecho es importante como cada año, en donde un hombre increpa a una feminista durante marcha por los 43 amigos, así es, prácticamente todo fue reflector hacia ellos, hicieron un directo, un en vivo, en donde empezó a decirle a una feminista que se calmara, ¿por qué? Porque la feminista había rayado y pintado la puerta del Palacio Nacional amigos, comenzamos aquí en el canal de la Opinión, antes de empezar en ganarnos un like, una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco, lo único que nos queda decirles es gracias, recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Así es amigos, tras la marcha por los 43 de Ayotzinapa, un hombre quien señaló haber sufrido la muerte de su hijo entre 2012 y 2013, increpó a una joven que es feminista, no se dejarlo con feminista, que se disponía a hacer pintas en las paredes del Palacio Nacional, en esos momentos se increpa una pelea entre estos dos personajes, que todos los medios alrededor de ellos, en frente al Palacio Nacional, causaron mucha polémica y todos los empezaron a agrapar amigos, había opiniones divididas, pero aquí en el canal de la Opinión vamos a dar nuestra reacción y opinión, de que aquí prácticamente, lo vemos por lógica amigos, que no dio su nombre, que no dijo quién era realmente, pero en la discusión, que sí de plano se calentaron los ánimos entre esta feminista y este señor, en donde el señor sí le dio una cátedra a la chica amigos, pero, ¿por qué? ¿por qué hacen esto? ¿por qué desprestigian esta marcha, este mitin de estos 43 estudiantes desaparecidos? Como siempre, tiene que salir ese tipo de personas, como quieran llamarlos amigos, grupos de choque, anarquistas, provocadores, infiltrados, halcones, como quieran llamarles amigos, tienen muchos adjetivos y desprestigian la marcha, desprestigian estos movimientos, y no es el único, el de Yosinapa, son varios amigos, en donde se dedican a hacer sus destrozos, a pintarrejear, y pues, esta chica que estaba pintarrejeando la puerta del Palacio Nacional, nunca se imaginó que se iba a encontrar con este señor, que ya pensamos que es la tercera edad, que empezó a cuestionarla, a criticarla, a detenerla, a increparla, de que no se hace, ¿por qué? Porque el señor, es de sangre leal, del verdadero movimiento de los 43, que los está apoyando, y eso que su hijo, no estaba en esos 43, pero a su hijo, de este señor, lo habían asesinado, años atrás amigos, pero ahí está, representando al movimiento, y le está diciendo a esta chica, ¿por qué haces eso? Deja de ser mal al movimiento, ustedes no pertenecen a nada, le dijo este señor a la chica, y la chica, pues prácticamente se estuvo defendiendo, pero, con palabras que no tienen sentido amigos, palabras que, supuestamente, como feministas, o feminazis, como quieran llamarlo, pero, entre comillas, empiezan a decir, y bla bla bla, y gritando y gritando, pero, todos pensamos, y todos los que grabaron ahí, pensaron que, la chica prácticamente, iba a dejar callado al señor, pero no, el señor la dejó callada, a ella amigos, así es, le dijo de todo, pero, con palabras adecuadas amigos, con la realidad, de que, una cosa es hacer sus destrozos, y la otra, es, desprestigiar, a los movimientos amigos, que no tienen nada que ver, que ni siquiera, llevan de la mano, y no tienen absolutamente, velan el entierro amigos, eso fue lo que le dijo el señor, de la realidad, de que, una cosa, es de que nosotros, el movimiento, luchemos, por los 43, y por todos los desaparecidos, y las desaparecidas, de este país, a una cosa, que estés haciendo destrozos, pero, la chica, no se quedaba callada, pero, hasta el final, tuvieron que separarlos, y la chica, pues, era así, como quien dice, todo mundo le dijo, llégale hija, porque, pues aquí, tú, solamente, estás estorbando, así que, aplaudiendo al señor, que de plano, no, este señor, estaba muy, pero, muy nervioso, muy alterado, pero, ahí, le dijo de todo amigos, así que, aquí, en canal de la opinión, podemos decir, que, este señor, prácticamente, le dio una cátedra, realista, a esta, su pseudo, feminista amigos, pero, pongan en la quita de comentarios, que piensan, creen que, el señor, estuvo mal, en decirle todo eso, creen que, la chica, lo hizo mal, o estuvo viendo que le dijo, aquí, podemos, por lógica amigos, eso, sí, vimos, que la mayoría, de los, reporteros, y los medios, independientes, y oficiales, apoyaron, a este señor, amigos, sí, que la lucha, se gana, con la realidad, que se gana, con esfuerzo, con movimientos, como los que hacen, con los 43, como los de 2 de octubre, como, las mujeres, asesinadas, o, las verdaderas, feministas, amigos, no, grupos de choque, que hacen, sus locuras, y sus destrozos, amigos, también, pues, aunque no lo crean, no, faltó, el, metiche, como dicen, popularmente, a querer, volver, a insultar, a este señor, pero, son minoría, y fue minoría, que, hasta, también, al otro provocador, le dieron, una patada, en el trasero, como, a la chica, que estaba, increpando, a, a este señor, pues, una patada, en el trasero, por, metiches, una cosa, son los destrozos, una cosa, es el, verdadero movimiento, amigos, que, eso, fue, lo que, le dijo, este señor, a esta chica, siga, aquí, en el canal, de la opinión, que, tenemos, no hay videos, por ustedes, recuerda, activar, la campanita, para, que, todos, nuestros videos, te lleguen, inmediatamente, y, se despide, de ustedes, el ciudadano, de la opinión, cambio, y, fuera, y, fuera,